Entonces, hoy día estamos hablando de pronomidiretti e indiretti. ¿Va bene? Pronomidiretti e indiretti. Les dije que los pronombres directos eran todos estos de aquí. Mi, ti, lo, la, y vi, li, ele. ¿Ok? Ahora, con el mi yo no tengo problema. Es más, lo he usado. Por ejemplo, cuando yo digo mi ayuti, cuando yo digo ti, volio, bene. ¿Ok? Con el chi, chi, veriamo. Con el vi, viserve cual cosa. ¿Ok? Entonces, con estos de aquí yo no voy a tener problema. ¿Ya? ¿Dónde nacen mis problemas con los pronombres directos? Con el lo, con el la, con el li, y con el le. ¿Por qué? Porque el lo se usa para singular masculino. La se usa para singular femenino. Li para un plurale masquile. El le para un plurale femenile. Como les había dicho, de esto ya he hablado en clases anteriores. Solamente voy a mencionar algunos ejemplos para que ustedes lo recuerden. Por ejemplo, cuando yo digo, tú, si la máquina de tu padre. Justo. Dico, ¿de qué cosa estoy hablando? De la máquina de tu padre. Allora, es un singolare femenile. Yo uso la. ¿Cuál es el pronome? La. ¿De acuerdo? Sí, yo la uso. ¿Va bien? Si digo, por ejemplo, tú mangas el rizo. El rizo es un singolare masquile. Corresponde al pronome lo. Yo digo, no. Cierto que lo mango. Es buenísimo. ¿Va bien? Perfetto. Adesso si digo, tú compri i jocatoli per tuyo. Adesso estoy hablando i jocatoli. Es un plurale masquile. Yo digo, li. Ok. Si, li compro yo. Ok. ¿Quién cocina le melanzane? Plurale femenile. Le. Le cucina il cuoco. ¿Va bene? Como dije, de esto ya he hablado antes. Tú mangi quella mela. Quella mela. Sto parlando de un singolare femenile. Pronome la. La mangio yo. Tú mangi el risoto. Sto parlando de un singolare masquile. Pronome lo. Sí, lo mangio yo. Loro guardano le macchine. Loro guardano le macchine. Sto parlando de le macchine. Que un plurale femenile. Ok. Uso le. Loro le guardano. Guarda. María mangi pomodori. Ok. Estoy hablando de un plurale masquile. Usa el pronome li. ¿Va bene? Sí. Li mangia. Li mangia. Esto ya he hablado en clases anteriores. Lo pueden revisar. Ahora. Pronome niretti. Estos de aquí. Menciono cuáles son los pronombres indirectos. Li. Le. El li. ¿Por qué me interesa saber esto nada más? Porque los otros son iguales. Indirecto. Mi. Indirecto. Mi. Directo. Ti. Indirecto. Ti. ¿Se dan cuenta? Todo el resto es igual. Entonces yo no voy a tener la confusión. Entonces por eso. Yo solamente me voy a concentrar en aprender estos de aquí. Cuando usar esos y cuando usar estos. Que estoy haciendo en un círculo. Ok. Entonces cuando yo parlo di pronomi indirecti. Li. Uso perun singolare masquile. En cambio. Mira. Aquí en directo usaba lo. Indirecto uso li. Acá. Indirecto uso le per singolares femeniles. Invece. Directo uso la. Singolares femeniles. La. Ahora. Para plural. Cualquier plural. Para cualquier plural. Sea masculino. Sea femenino. Indirecto uso li. Y en cambio. En directos. Estoy usando li para masculino. Y le. Ne para femenino. En cambio. Indirecto. Solo li. Para cualquiera de los dos casos. Ok. Entonces. Te dije. Cómo hago. Para reconocer. A ver un momento. Por favor. El. Por ahí está sonando. No sé de quién. Vamos a. Silenciar un momento. Ya. Entonces te dije. Cómo hago. Para reconocer. Un pronom. Cuando usar. Un pronombre indirecto. Porque esa es la duda. Cuando uso. Un pronombre indirecto. Y. Ok. Entonces. Un pronombre indirecto. Se va a usar. Cuando está. La preposición a. Ok. Ok. O. Cualquiera de sus formas. Por ejemplo. Una variante. Al. Ala. Ay. Ali. ¿No? Porque cuando vimos. La clase de. Preposición. Combinada. Ahí nos dimos cuenta que. Ahí nos dimos cuenta que. Al. Ela unione de. Apiul. Ala. Ela unione de. Apiula. Ay. Ela unione de. Apiui. Etcétera. 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 Ok. Entonces. Ahora. Segunda clave. Para darme cuenta. Cuando usar. Pronombre. Indirecto. Es. Cuando. Si parla. Di. Persone. Di. Persone. Cuando hablamos. De personas. O sea. Con esto. Yo no puedo fallar. Cuando voy a usar. Indirecto. Cuando uso. La preposición a. O cuando hablo. De. Personas. Ok. Muy muy seguro. Cuando uso. Cuando está. La preposición a. Ok. Muy muy seguro. Identifica. Si hay o no es. Si está o no está. Esa preposición. Y usa. Indirecto. Ok. Ahora. En los videos que hay en internet. Esto no te lo explican. Te dicen. Otras cosas. Otros tecnicismos. Que a veces. Nos cuesta trabajo entender. Yo simplemente te digo. Escucha. Bien. La pregunta. Y si encuentras. La preposición a. Dentro de la pregunta. Usa. Pronombre. Indirecto. Ok. Si tú notas. Mira. Cuando te digo. María. Mangi. Pomodori. Ayúdenme. Por favor. Ayúdenme. Con esto. María. Mangi. Pomodori. ¿Está la preposición a. Ahí? No. No está. Si no está la preposición a. ¿Qué cosa voy a usar? Directo. Directo o indirecto. Directo. Directo. Por eso es que yo respondo. Si leí. Le manja. ¿Por qué? Directo. Le manja. Ahora mira. Vamos más arriba. Loro. Guárdano. Le máquina. ¿Está la preposición a? No. No. No está. Tampoco. Si no está la preposición a. Yo respondo. Si. Loro. Le guarda. ¿No? Estoy hablando de personas. Estoy sustituyendo personas. Tampoco. Objetos. Objetos. Claro. Porque otra cosa. Y pronome indirecto. En la mayoría de. Y esto sí es. En la mayoría de casos. No es siempre. En la mayoría de casos. Me sirven para sustituir. Ojeti. En la mayoría de casos. No siempre. Ok. Ahora mira. Que sucede ese disco. Tú mangi el risotto. No está la preposición a. Y si no está la preposición a. Yo uso directos. Si. Si. Lo mangio io. Igual aquí. Tu mangi quella mela. La mangio io. Si. La mangio io. Por qué respondí con la. Por qué no eché la preposición a. Ese no eché la preposición a. Io uso pronomi. Directi. Recuerden. Hoy estoy. Hoy estoy hablando di. Di que cosa estamos hablando. Di pronomi directi. Di pronomi indirecti. Los directos. Ya los he explicado antes. Solo he hecho algunos ejemplos. Para recordar. Ahora vayamos con los indirectos. Mira la diferencia. Por ejemplo. Cuando yo te digo. Si. Tu telefoni. A mio cugino. ¿Está la preposición a o no? Si. Si está. Si. Aquí está. La veo. Estoy hablando de una persona. Claro. Mio cugino. Entonces voy a usar indirectos. Entonces yo digo. Singolare masquile. Uso li. Cuando io respondo. Tengo que decir. Li telefono. Più tardi. Siguiente. Hay parlato. A. A. Tua madre. Ok. Hay parlato. A tua madre. In questo caso. È un. Singolare. Femminile. Está la preposición a o no? Sí. Sí. Aquí está. Estoy hablando de una persona. Quindi. Singolare. Femminile. Le. ¿Por qué? Le. Porque cuando está la preposición a y cuando hablo de personas uso indirecti. Ok. A la hora yo digo. No. Non leo ancora parlato. Este o ancora parlato. Ya hablamos en clases pasadas. Cuando hemos visto pasato próximo. Ok. Un altro. Lui quiere a la secretaria. Domanda. La preposición a c'è o no c'è? Certo. Acá dice alla. Alla. Que es la unión de a più la. Estoy hablando de una persona. Segretaria. Quindi uso indirecti. Indirecti. Quindi un singolare femminile. Que es un le. Lui le chiede. Lui le chiede. La secretaria. Lui le chiede. In questo caso. Noi crediamo ai nostri figli. In questo caso. Hai le chiede a più i. Sto parlando di persone. Io dico. Che cosa uso? Indirecti. Indirecti. E quando è un plural. Quando è un plural. Che te dixe? Quando è un plural. No importa. Puede ser maschile. O può essere femminile. Io sempre voy a usar li. Allora io dico. Noi crediamo. Ai nostri figli. Io dico. Noi. Crediamo. Va bene? Noi li crediamo. Ok. Dopo. Ti ho detto. Come si dice. Le gusta. In italiano. Dipende. No? Se sto parlando. Di mio padre. Come ti ho detto. Di mio padre. Per esempio. Sto parlando. Mio padre. Una persona. Molto gentile. E. Gli piace molto il calcio. Gli piace molto il calcio. Quando hablo di una persona. E esa persona. Della che hablo. E' masculina. Io direi. Gli piace. Adesso sto parlando. Di mia madre. Mia madre. Una brava. Una brava donna. Le piace cucinare. Le piace. Perché dico. Le piace in questo caso. Perché sto parlando. Di un femminile. Di mia madre. Ok. Ojo. Como les dije. En español. Se dice. Le gusta. Sea para masculino. Que para femminino. In italiano. Dipende. Gli piace. Quando parlo di. Quando parlo di un masquile. E le piace. Quando parlo di un femminile. Va bene. Ok. Listo. Ese es un pequeño resumen. Ahora. Les voy a dar. Les voy a dar. Un. Una tabla. Que es oro. Ok. Les voy a mostrar. Para empezar. Vamos a ponerla ahí. Incluso. La voy a. La voy a copiar aquí. Ok. Entonces me dice. Mira. Verbi. Elaborano con. Pronomi. Pronomi. Diretti. Y ahí me menciona una serie de verbos. Ascoltare. Ayuta a mí. Ascoltare. Altro. Acompañare. Cuchinare. A ver. Vamos a escribirlos con calma. Acompañare. Dopoche. Que amare. Que amare. Estoy dando tiempo también. Para que los vayas recordando. Ya. Encontrare. Vas a empezar la importancia de esto. Incontrare. Aspettare. Aspettare. Por acá tengo. Aspettare. Aspettare. O pocare. Cercare. Vendere. Vendere. Conocere. 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 Capire. Capire. Sentire. Y el último. Sentire. Sentire. Ahora. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Muy aparte de lo que te expliqué antes. Yo prefiero recordar así. Lo puedo hacer. ¿Qué quiere decir? Yo recuerdo el verbo. Y recuerdo si trabaja con directo o indirecto. Si yo prefiero. Pero. También con las reglas que te he explicado anteriormente. Ahora. Si hablamos de verbi. Que elaboran o con pronomi indirecti. Ahora. Están por ejemplo. Regalare. Regalare. Dare. Dare. Piacere. Piacere. Te acuerdas del piacere, ¿no? Cuando digo. Li piace o le piace. Piacere. Ok. Telefonare. Telefonare. Mancare. Mancare. Rispondere. 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 Parlae. 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 Quedere. 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 Credere. 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 Mira. Credere. Ahora voy a cerrar esta imagen. Y quiero que me entiendan algo. Aquí por ejemplo. Cuando yo te digo. Tu telefono. A mi ocullino. El verbo que estoy usando. Es el verbo telefonare. Y mira, ve. Telefonare. Telefonare está dentro de los verbos que trabajan con pronomi indirecti. ¿Dónde está? Eh, aquí está. Telefonare. Ok. Aquí. Cuando te dije. Luis quiere a la secretaria. El verbo quiere. La conjugación quiere. ¿De qué verbo proviene? Del verbo quiedere. 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 ¿Dónde está quiedere? Aquí está. Quiedere. Trabaja con indirecto. Correcto. Ahora guarda. Noi crediamo ai nostri figli. Hemos respondido con indirectos. Entonces. Crediamo. Aquí está credere. ¿Ves? Trabaja con pronombre indirecto. Ok. Cuando te decía. Li piace o le piace. Usa pronomi indirecti. Perché il verbo piacere. Il verbo piacere. Aquí está. Mira. Piache. Ok. Ahora. ¿Por qué te digo que estos verbos. O esta lista de verbos. Es. Ahora. Quiero que me presten atención a lo siguiente. Y si. Y si alguno. Y si alguno. Se siente identificado con lo que voy a decir. Que me lo diga. Mira. Voy a. Usar pronombres. De aquí. Verbos de aquí arriba. De estos de aquí arriba. Voy a usar estos de aquí. Ya. Ahora mira. ¿Qué sucede cuando yo hablo español? Yo digo esto. ¿No? Yo. Escucho. A. Mi padre. Te hago una pregunta. Cuando yo digo yo escucho a mi padre. ¿Es correcto? ¿Está bien dicho? En española. En español. ¿Sí, no? Sí. No es una pregunta con trampa. No tengan miedo. ¿Está bien dicho? Sí, ¿no? Está bien dicho. Yo escucho a mi padre. Ahora, ¿qué sucede? Guarda. Cuando yo quiero hablar italiano. Los que ya tienen tiempo hablando italiano. ¿Habrán dicho? ¿Está bien dicho esto? Ascolto. A mío padre. A mío padre. Ahora viene lo que les quiero decir. ¿Está bien dicho esto? No. Muchos, muchos, muchos podrán pensar que sí, es más, lo están usando, es más, lo han usado y piensan y creen que está bien dicho, pero no. ¿Qué verbo estoy usando? Ascoltare. Ascoltare. Y si es un verbo ascoltare, mira, ¿con qué pronombre trabaja? ¿Con? Directo. Y si es pronombre directo, ¿yo tendré que ponerle la preposición A? Ah, con conjugaciones. Tengo que, a ver, respóndeme. ¿Tengo que ponerle la preposición A? No. No. ¿Quiénes trabajan con preposición A? Los indirectos. Indirecto. Entonces, no se dice, yo ascolto a mío padre. Si dice, yo ascolto mío. Esto está mal dicho. ¿Alguien se sintió identificado? Yo estoy seguro que sí. Sí. Y ahora mira, mira otro. Voy a usar el verbo acompañare. Acompañare. Yo digo en español, ¿no? Yo voy a acompañar. En español estoy hablando. A mi, no sé, a mi hermana. Yo voy a acompañar a mi hermana. ¿Está bien dicho? Claro que sí, está bien dicho. Pero cuando yo trato de hablar italiano, yo digo, yo vado a acompañare a mia sorella. Entonces, yo digo, acompañare a mi hermana. Dice así. Ahora, yo tengo una pregunta. Acompañare, ¿qué usa? ¿Directo o indirecto? Directo. Directo. Entonces, yo tendré que ponerle la preposición A después del verbo acompañare. No. No. Entonces, no se dice, yo vado a acompañare a mia sorella. Si dice, yo vado a acompañare a mi hermana. Mi hermana. Mi hermana. También. Muchísimos habrán dicho, ¿no? Sí, yo acompaño a la mia ragazza. ¿No? Acompaño a la mia ragazza. ¿Está bien dicho? No. A la mia ragazza indirecto. ¿Por qué? Porque el verbo acompañare, ¿qué usa? Directo. Entonces, yo no digo, vado o no digo, acompaño a la mia ragazza. Si dice, acompaño. Mi hermana. Nada. Acompaño la mia ragazza. Una persona me pregunta, ¿dónde estoy andando? Yo acompaño la mia ragazza a prender el pullman. Acompaño la mia ragazza. A ver, otro. Llamare. Yo, una, un clásico. Yo llamo a mis hijos en Perú. Me dicen así. Yo llamo a mis hijos. O llamo al mío hijo. Así dicen. Yo llamo al mío hijo en Perú. Ahora la pregunta es, ¿qué verbo estoy usando? Quiamare. 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 Ahora te hago una pregunta. Quiamare, ¿qué usa? ¿Directo o indirecto? Directo. Directo. Aquí está, ¿no? Está en la lista de verbos que puse aquí arriba, ¿no? Quiamare usa directo. Entonces, chiamare, después del verbo chiamare, va la preposición A o no? No. No. Entonces, no si dice, yo llamo al mío figlio. O yo no si dice, yo llamo a mis hijos. Si dice, yo llamo a mis hijos en Perú. Directamente. Sin esa A. Eso también muchísimo. O cuando dicen, ¿no? Domani. 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 VEDO. Alla. MIA. RAGAZZA. Domani. VEDO. Alla. MIA RAGAZZA. ¿Está bien dicho? No. ¿Qué verbo estoy usando? Verbo. Verbo. Verbo uso acá. Verbo. 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 Mira. Usa y directo. Entonces. O si dices, domani vedo a la mia RAGAZZA. Si dices, domani vedo a la mia RAGAZZA. Directo. ¿Ves? Directo. Y así, ¿ah? Estos verbos, los de aquí arriba, son muchísimo, muchísimo, se equivocan muchísimo. Por eso te digo que esta lista de verbos es oro puro. Cuando digo, por ejemplo, mira. Yo en español puedo decir, en español yo puedo decir, estoy esperando a mi jefe, por ejemplo. O estoy esperando a mi padre, a Marco. En español yo puedo decir, estoy esperando a Marco. ¿Sí o no? Y está bien dicho. Sí. Ahora, entonces, muchos piensan y traducen, ¿no? Ah. Estoy. Aspetando. A Marco. Dicen así. ¿Qué cosa estoy facendo? Estoy aspetando a Marco. Ahora te vuelvo a hacer la pregunta. Verbo aspetare. ¿Qué usa? ¿Directo o indirecto? Directo. Entonces, aspetare. Le voy a tener que poner la preposición a. Entonces, no, si dice, estoy aspetando a Marco. Dice, aspetando. Estoy aspetando a Marco. Mucho ojo con estos verbos, porque te apuesto, corríjame si me equivoco, en esta clase, muchos han cometido este error. Muchos. Sí, cierto, porque siempre se dice la. Sí. Uno piensa. ¿Por qué? Porque en español funciona diferente del italiano. Yo pretendo traducir y a veces me equivoco. Pero para eso te dejo la lista de verbos que usan pronombres directos y la lista de verbos que usan pronombres indirectos. ¿Correcto? Entonces, por eso te digo, esa lista es oro puro. Por ejemplo, capire, mira, capire usa directos. Oh, capire usa directos. Entonces, yo no digo. Y yo. Capisco a. No, capisco a Laura. No, si dice, yo entiendo a Laura. En español yo puedo decir, yo entiendo a Laura. Sí, claro que sí. En italiano. No, si dice, yo capisco a Laura. Si dice, yo capisco. Laura. Laura directamente. Va bien, ¿eh? Yo espero que con estos verbos no se equivocen. Ya saben, la diferencia entre directo e indirecto es esta de aquí. He explicado cuándo se usa uno, cuándo se usa el otro. Entonces, lo único que tengo que hacer es por ahí darme cuenta, digamos así, cuando está esa preposición o cuándo no está. Miren, voy a, déjenme ver. Debo tener algunos ejercicios así rápidamente. Déjenme ver, si no, los voy a buscar en otro sitio. Bien, te vamos a buscar aquí. A ver, voy a buscar aquí. ¿Alguna pregunta mientras tanto, por favor? Si alguien tuviera alguna. Por ejemplo, a mí me han dicho que cuando, como una regola, no sé si es una regola, la me puede decir, para referirse a la familia, ¿no? Los cuginos, los genitorios, nunca usamos la preposición A, como una regola, por ejemplo. Depende. 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 Depende de qué cosa. A eso te dedico. Ahí he cerrado la pizarra, creo que le he cerrado. Ah, no, aquí está. Depende. No, no, no. Volvamos a lo mismo. Mira. Yo voy a ver los verbos que uso. Mira. Mira. Regalare. Regalare, ¿qué usa? Directo. Indirecto. Indirecto. ¿Ves? Mira, el verbo regalare usa indirecto. No lo digo yo, ah. Ojo, lo he sacado de una imagen, de un libro. ¿Ok? Entonces, igual, lo puedes, como te digo, cualquier cosa que yo te digo aquí es verificable. Tú la puedes comprobar cuando tú quieras en internet. Mira, yo le he sacado de un libro. Lo único que he hecho yo es copiar de aquí a lo que estoy haciendo. ¿Ok? Ahora, mira. Yo te digo. Regalare usa pronomi indirecti. Entonces, yo puedo decir, yo regalo a mío cullino. 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 Yo regalo a mío cullino. Yo regalo una máquina a mío cullino. Lo puedo decir. ¿Ves? Sí se puede. Depende del verbo que estás usando. No de a quién te refieres. Lo que no se puede hacer con miembros de la familia en singular es poner el artículo cuando uso el posesivo. Ayer lo dije, ¿no? No se dice, por ejemplo, il mio figlio. Ayer lo expliqué. Para todas las personas que dicen il mio figlio, il mio fratello, la mia sorella. No se dice così. Si dice mio figlio, mio fratello, mia sorella. Ayer lo expliqué. Ahora, depende del verbo. Porque mira, ve. Parlare. Yo digo. Lui parla a suo fratello. Tranquilamente lo puedo decir. ¿Por qué? Porque parlare, ¿qué cosa usa? Indirecto. En otras palabras, los que usan indirecto son los que usan la preposición a. Ok. Ok. Ahora, ahí está también telefonare. Más evidencia esto, el verbo telefonare. Porque yo digo. Tu telefoni a tua madre. Yo tengo que decir tu telefoni a tua madre. ¿Por qué? Porque telefonare usa indirectos. ¿Ves? Ok. Entonces, mucho ojo con los verbos. Ahora, el hecho. Yo les digo una cosa. Aquí entre nos. El hecho de ser latinoamericano y de ahí enseñar italiano ha hecho, porque yo vengo enseñando hace doce años atrás ya. Ha hecho que yo me cuestionen mucho. Siempre venga un italiano y me diga, no es así, te lo digo yo, que soy italiano. Esto me lo han dicho un montón de veces. Al inicio, los primeros años me quedaba callado y obedecía. Cuando ya empecé a darme cuenta que la información la podía verificar, empezaba a cuestionarme todo lo que me decían. ¿Por qué? Porque decirte, yo hablo, yo soy italiano, por eso yo tengo razón. Es como si te dijera que todos los que hablan español hablan bien español. Cuando todos sabemos que no es así. Entonces, cuando tú tienes una duda, Carla, si no me equivoco, tú vas a hacer lo siguiente, mira. Vienes aquí, ya, vas a cualquier buscador y pones, ¿no? Telefonare. Directo o indirecto. Fácil. Telefonare. Y ahí te va a salir, ¿no? Todo lo que es. Ok. Más, telefonare, pero no mi directo. Y es más, cuando tienes una duda de alguna palabra, vas a poner, por ejemplo, ¿no? El otro día me preguntaron, ¿no? ¿Qué? No sé si fue aquí. No recuerdo. ¿Cuál es la diferencia entre qué cosa y qué cosa? Me dijeron así. ¿Qué cosa y qué cosa? ¿Cuál debo usar? Porque a mí me suena más italiano decir cosa. ¿No? Entonces yo te digo, no. Ah, mira. Entonces, fácil. Tú pon qué cosa y qué cosas para... Yo he dicho, yo sé que significan lo mismo. Pero si tú te quieres sacar de la duda, si aún después de lo que yo te digo, porque es lógico que tú tengas dudas, no tienes por qué creerme, pon qué cosa y qué cosa. Diferenza. Diferenza. Pero ponga así, mira. Trecani. Basta que tú, diferencia, escúrate con el doble AF, diferencia Trecani. Yo pongo aquí, yo pongo aquí, que sería como el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Este sería como de la Real Academia de la Lengua Italiana. Entonces yo pongo aquí, y cuando busco, me va a salir que todas las tres significan lo mismo. Yo puedo usar la que yo quiera. ¿Ves? Entonces siempre que tú tengas algún tipo de duda, pon... Yo te aconsejo que pongas, por ejemplo, definicione Trecani. Siempre busques así, Trecani, que esto es como algo oficial. No, para que nadie te venga a contar cuentos. Ok. Ok, eso lo digo. Ahora mira, yendo ya al ejercicio, unos ejercicios que quisiera ver un momento con ustedes, siempre va a estar la duda entre pronomi directi e indirecti. ¿Va bene? Quindi, vai al supermercato, compre gli spaghetti, gli spaghetti li compro domani. Porque en esta frase no está la preposición A. Correcto. Vamos a ver, mira. Hay escrito al profesore. ¿Está la preposición A? ¿Está o no está? Sí. La número due. Ayúdenme que con esto termino ya. Hay escrito al profesore. ¿Está o no está la preposición A? Sí, sí está. Entonces, ¿qué uso? ¿Directo o indirecto? Indirecto. Directo. Cuando está la preposición A, ¿qué se usa? Indirecto. Indirecto. Entonces, profesore, singular masculino, sería li. No li escribo piutado. ¿A qué hora aprende il treno? Mira. No sé, no sé. Este A no me vayan a decir, ¿no? Aquí hay un A, entonces voy a usar indirecto. No, 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 no. Aquí, después del verbo tendría que ser. ¿Está la preposición A? No. Entonces, il treno. Aparte que hablo de objetos. Il treno. ¿Qué cose? Singolare. 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 Bendito dici, lo prendo al sete veintichin. Konoshi quelle ragazze. ¿Está la preposición A? No. No. Cuele ragazze. Cuele ragazze. Singolare femenile. Plurale femenile. Plurale femenile. Plurale femenile. ¿Qué va? Le. 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 Conoce. No le conozco. Hay parlato A, Valeria. ¿Usa preposición A? Sí. No. ¿Cómo que no? Así se usa. Así es labio. Valeria. Entonces, Valeria, singular femenino, ¿cuál es? La. Indirecto. No. No. Indirecto. Recuerda esto, mira. Indirecto. 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 Indirecto va a ser li. A ver, vamos a escribirlo, ¿ya? Indirecti. Cuando yo hablo de indirecti, yo voy a decir li para singular masculino y le para singular femenino. Y voy a decir li para cualquier plural. Cuando son diretti, yo voy a decir lo, ¿no? Yo voy a decir lo para singular masculino, voy a decir la para singular femenino, voy a hacer li o voy a decir le. No se olviden. Entonces, yo estoy determinando que a Valeria tengo que usar indirecto. Indirecto, singular, femenile, le. No, no, no le he ancora parlato. Parli il francese, c'è la preposizione A o no? No, no, no. ¿Qué voy a usar si no está la preposición A? Directo. Directo. Ok, directo. Entonces, non lo parlo, ma lo capisco. Ok, ok. Vamos a ver, vamos a seguir. A Giulia Piace Cuchinare, mira. Ah, Giulia, ya más claro que eso. ¿Qué voy a usar? Indirecti, pronome indirecti. Indirecti. ¿Cuál uso de los tres? Le. Le, ¿no? Indirecti. Le. ¿Por qué? ¿Por qué uso le? Porque indirecti, le se usa para singular masculino. Singulari femenile, excusa. Esto tengo que recordar, a ver, vamos a ver. Mira, mira. Esto de aquí. Ya, es más, una foto, les mando, no sé cómo hago. Ahí está, indirectos. Singular masculino, le. Singular femenino, le. Esto tengo que recordar. De acuerdo, no se olviden, por favor. No se olviden. Ya. Vamos a ver, déjenme un segundo. Vamos a continuar. Entonces, a Giulia Piace Cuchinare, ¿eh? ¿Qué debo completar? Ok. A Giulia Piace. Le Piace. Le Piace. Le Piace Cuchinare. Le pone a qué hora para prender el tren, porque le he puesto lo. Ah, ya. ¿Por qué le he puesto lo aquí arriba si está la preposición A? Ya. Pero esta preposición A no hace parte de esta oración, prende el tren. Tú tienes que notar que la preposición A tiene que ir antes de la persona. ¿Ves? A al profesore. Por ejemplo, acá yo he hecho indirecto porque es A al profesore. Acá yo he usado indirecto porque es A Valeria. Acá yo estoy usando indirecto porque es A Giulia. Acá voy a usar indirecto porque es A Estefano. En cambio, cuando yo digo a qué hora, esto es parte de la palabra interrogativa. De la pregunta. Ajá, de la pregunta. Eso no tiene nada que ver. Ok. Ahora, A Estefano, yo digo, entonces es indirecto. Indirecto, ¿cuál voy a usar? Estefano, ¿qué cosa es? Singulares masquiles. Per singulares masquiles, ¿qué cosa uso? Dime. Lime. Non lipiache. E vegetariano. Prepari tú la pasta. ¿Hay preposición A aquí? No. Entonces, sí. La. La preparo subida. Mira, teléfono y a Gianni. A Gianni. Ah, sí. Sí, Lee. Ajá. Gianni es masquile. Ah, yo. Lee teléfono dopo. ¿Qué importa Marco e Anna instaccione? ¿Está la preposición A? No. 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 Entonces, Marco e Anna sería un Lee, así, plural. Ah. Entonces, sería Lee porta. No, por lo que te dije, no, acuérdate. Plural masculino, Lee. ¿Ves? Plural e masquile, Lee. Y como aquí son Marco e Anna, son un masculino y un femenino, pero como masculino todo. Ok. Ahora, guardate la TV, tú te le sere. ¿Hay la preposición A aquí? Sí. ¿Dónde está la? No, no, no. No, aquí no hay. La TV. La es artículo, eso no tiene nada que ver. Tendría que ser al, al, o tendría que ser ala, o tendría que ser ai, o tendría que ser ali, o tendría que ser a LL apóstrofo. No, ché. Era de estas. Ok. Si no, no, este es artículo, nada más. No, no, la guardia. Es plural e femenina. No, no, la guardiamos. Plural e femenina. Cosa y regalato, mira. Ai tuoi genitori. Acá sí, mira. Ai tuoi genitori. ¿Ves? Cuando uso, aquí, ¿qué voy a usar? Indirecto. Indirecto. Indirecto, pero dice tuoi genitori, para plural, ¿sí o no? Entonces, indirecto, para plural, ¿qué uso? Sí. Sí. Entonces, yo le pongo acá, le he regalado. Va bene. Un minuto. Ahora, ¿cuándo fai l'esame d'italiano? ¿Directo o indirecto? Directo. Lo faccio domani. ¿Cuál es la respuesta? Lo, 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 lo faccio domani. Lío mandato. Lío mandato la email, poco. ¿Por qué lo, chicos? Y Darío es un... Estamos quedando, a ver. Primero, vamos a quedar. ¿Qué uso aquí, directo o indirecto, indirecto. 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 Entonces, si yo voy a usar indirecto, solo tengo estas posibilidades que estoy poniendo aquí. Estas de aquí. Entonces, si fuera un singular masculino, voy a usar li. Si fuera un singular femenino, le. Y un plural, cualquiera de los dos, voy a usar li. Ahora, ¿qué estoy reemplazando? A Darío. Darío. Darío sería un singular emasquile. Ahora uso li. ¿Ves? Ahí está. Lo primero es determinar si voy a usar directo o indirecto. Mira. Bedi, Marta y Miquela. Sí. Indirecto. Directo. 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 A ver, vamos de nuevo. Bedi, Marta y Miquela. ¿Está la proposición A? No. Entonces, ¿qué uso? ¿Directo o indirecto? Directo. Directo. Exacto. Plurale, femenile, directo. Entonces, vengo aquí. Plurale, femenile, directo. ¿Cuál es? Le. Le. Aquí está, mira. Le. Plurale, femenile, directo. Le. Ah, femenile, le. Femenile. Entonces, vengo aquí y pongo le. Le veo esta sera para un aperitivo. Mira. Acá, la número 17. ¿Qué cosa hay promeso a tu mamá? Le. Le. A promenio. Indirecto. Ah, ¿qué es? ¿Directo o indirecto? Indirecto. 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 Singular masculino. O singular femenino. Singular femenino. Singular femenino. Entonces, singular femenino. En indirecto, ¿qué uso? Le. Le. Ahí está. Entonces, yo digo. Le o promeso. Le o promeso. Dichoto. Fino a qué hora hay aspetato Alberto. ¿Qué uso? ¿Directo o indirecto? Directo. 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 Alberto, ¿qué cosa es? Singular masculino. Singular femenino. ¿Qué cosa es? Singular. Singular masculino. Singular masculino. Entonces, vengo y digo. Lo. Lo. Y digo. Lo. A ver, vamos a ver. Espérate que voy a mover esto. Ya. ¿Qué cosa ha conciliado el doctor Azara? Azara. ¿Qué uso? ¿Directo o indirecto? Indirecto. 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 Le. 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 Quando prepari le lasagne. Directo. Directo. Dico. Le preparo per il prano. Perché mangiate la torta directo? Directo. La mangiamo perché. Che cosa hai portato alle bambine? Alle bambine. Che si usa? Directo o indirecto? Indirecto. 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 Pero dice bambine. Plural. Indirecto. Plural. Che cosa se usa? Le. Le. Se yo vengo acá. Le. Le. Porta. Ok. Profesor. Se faltó. Se faltó. Falta un ejercicio. Eh. La dicha nove. La dicha nove. Hay ragione. Hay ragione. Escúchame. Che aiuti bambini con i compiti. Guarda. Hay pronombre directo o indirecto? Hay preposición a? No. Entonces uso directo. I bambini. Plural más chile. Le. 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 Le aiuta la babycita. Ok. Ahí está. Ok. Uso indirectos. Respuesta a la preposición a? Uso directos. Directo. Recuerden. Recuerden esta clase, por favor. Es muy, pero muy importante, sobre todo al momento de hablar. Las personas que en algún momento piensen quedarse en Italia y piensen ir a hacer un examen para ciudadanía o algún examen para permiso de soyorno de larga duración. Tenga en cuenta que evalúan este tipo de cosas. Ok. Y lo que más desaprueban las personas es el examen escrito. Lamentablemente. Entonces tengan en cuenta, prepárense. Ya saben, si tu plan es quedarte en Italia un par de años y de ahí volverte a tu país, no es, créeme, prefiero que tú aprendas solamente a hablar y no tanto a escribir. Si tu plan es quedarte a larga duración, te aconsejo que aprendas bien, porque si no, te quedas con muletillas, con errores, que muchas veces, por imitar italianos, y perdónenme que lo diga así, por imitar italianos, me pienso que está bien, pero no. Un claro ejemplo de esto, cuando uno dice, amé mi piache. Lo habrán escuchado en italianos muchísimo, que dicen, amé mi piache. ¿No? Una redundancia que es innecesaria. ¿Ves? Entonces les digo, imitar para el acento está bien. Imitar un italiano para conseguir acento italiano está bien, pero el acento ya es una harina de otro costal, porque cuando hablamos de acento, saben que en cada ciudad de Italia se habla con un acento diferente. Entonces, ya depende de cada uno lo que quiera conseguir. Pero imitar para conseguir acento, perfecto. Para utilización, expresiones idiomáticas, muy bien. Pero a veces en gramática, no siempre ellos están en lo correcto. ¿Ok? Ya. Listo, chicos. Cualquier cosa, ya saben, me pueden escribir. Nos vemos la próxima clase. ¿Ok? Ok, nos vemos la próxima clase. Chao, gracias, bendiciones. ¿A qué hora suben la clase, por favor? La clase de hoy la estoy subiendo en unas horas. Voy a, tengo que editar, aunque hoy día, bueno, no está grabado desde el inicio, a pesar de que hicimos un repaso, ¿no? Pero igual, voy a subirlo en unas horas. ¿Ok? Para que le den una hoja. Gracias, muchas gracias, bendiciones. De nada, nos vemos, chicos. Cuídense mucho, nos vemos. Gracias, profesores. Gracias.